A pocos días de ser inaugurado el Centro Comercial Megaplaza, empiezan a llegar concesiones de taxis particulares. Nadie está en contra de dicha inversión, pero este centro comercial tiene que dar trabajo a todos los guaralinos. Preocupación y zozobra crecen en la provincia de Guaral. Vení a la Armada porque dice que son taxistas de Lima, vienen acá a trabajar y queremos saber si es verdad porque se están colocando a ese lado de los alrededores. ¿Ustedes van a poner un paradero aquí? ¿Vienen de Lima ustedes? Sí, estamos visitando. ¿Va a haber un paradero de taxis? Estamos visitando porque nosotros no hacen puestos piedras y en el periodo de taxis con el gerente vamos a visitar para el entero adentro. Ya. Porque acá se queda un poco de dinero para pasajeros y nada, nosotros damos seguridad a pasajeros de adentro. ¡Suscríbete al canal!